Epale gente que tal espero que estén excelente y bienvenidos a un vídeo más para el día de hoy como habrán visto en el título vamos a hablar sobre los dioses de Anuel y Ozuna a ver ustedes lo saben yo lo sé dos de las figuras más relevantes actualmente en la escena del reggaetón y el trap latino y efectivamente dos de las figuras más mediocres en la música mainstream hoy en día desde mi perspectiva lo último que escuchamos de Anuel fue Emanuel en el año pasado uno de los discos que encabezaron mi lista de los peores discos del 2020 simplemente un abismo artístico el tracklist de ese disco era una exageración tenía featureings que no aportaban nada ideas redundantes y un performance hiper soso y mediocre de parte de Anuel pero ahora por el lado de Ozuna el año pasado nos ofreció el negrito ojos claros un conjunto de temas de reggaetón para la discoteca para los números con vocales dulces algunos estribillos memorables nada demasiado sorprendente pero simplemente fue un disco de reggaetón ok y ya no hay demasiado que alabar ni demasiado que criticar entonces ya con todo ese background y obviamente conociendo estas dos figuras no me esperaba que este disco se fuera para nada por una dirección alternativa ni mucho menos experimental desde un comienzo tenía claro que iba a ser un disco de trap latino y reggaetón para los números para chartear para apuntar a un mercado excesivamente grande ya vamos a hablar más de eso al final de la reseña entonces sí puedo decir que las expectativas estaban en cero y efectivamente lo que nos terminaron ofreciendo fue cero elevado a la cero en este álbum y eso nos trae a los dioses el tema que abre el disco que ojo la intro me cautivó bastante en un comienzo porque tiene unas trompetas celebratorias y una especie de introducción rapera que me recordó a proyectos como el avallarte de Tego Calderón entonces por esa intro las expectativas se me subieron un poco alrededor de 10 segundos pero después se corta esta introducción épica y sueltan un beat de trap bastante plano bastante unidimensional nada demasiado mediocre el performance de anuel y osuna simplemente está ok y tengo que rescatar unas barras que me dieron algo de risa de anuel que dicen y ojo con esto yo soy nivel dios anuel se quedó preso yo soy un fucking robot el dinero me enfermo yo no tengo gripe cabrón yo lo que tengo es toh coh toh me llueven los toh toh si bueno de parte de un dios del trap me esperaba un performance y una cadencia más auténtica pero el hombre sigue redundando en el mismo flow que lleva años explotando no veo nada original en este tema realmente lo único que me cautivó por pocos segundos fue la intro super épica pero honestamente ese es el momento más brutal de todo el disco y a ver luego de los dioses hay una serie de temas de reggaeton comerciales en los que no voy a profundizar porque son más de lo mismo y no quiero sonar reiterativo en la reseña y siendo honesto no se me llegaron a ser hiper mediocres estos temas pero ahora hay un punto en el que el disco empieza a ponerse especialmente terrible y tendría que ser a partir de contra el mundo una producción terrible unidimensional y plana de parte de dj luyan y mambo kings con una letra hiper corny azucarosa que obviamente debe estar dirigida para adolescentes de 14 años porque es inmamable realmente hábleme del coro si somos tú y yo contra el mundo que se pudran todo lo que opinen si somos tú y yo contra el mundo ignoremos todo lo que dicen eso es todo es una semi balada romanticona con unas notas de guitarra acústica hiper planas básicas absurdas este tema es absurdo y no debería existir luego y ojito con esto yo les había comentado que el highlight del disco es el intro de los dioses con esas trompetas celebratorias y todo el tema pero perreo es un tema de dembow aceptable tiene un beat de tiny y un hook memorable perreo 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 es un perreo más bellacoso con un poco más de pasión con un performance un poco más tolerable y disfrutable de parte de anuel y osuna no hay nada que nos vuele el cerebro pero podría decirles que es mi tema favorito del disco luego hablando de estas especies de balada de despecho hiper innecesaria tendría que comentar perfecto que tiene otra producción mega mediocre de dj lu yang y mambo kings es terrible es terrible de verdad luego otro de los momentos realmente terribles del disco tendría que ser la maría que tiene un instrumental de foreign tech súper básica plana con unas notas de piano repetitivas monótonas y un flow y delivery por parte de anuel y osuna súper básico los tipos no se están esforzando ni un 2 por ciento por traer algo nuevo a la mesa ni siquiera rapean con pasión y eso hace que la maría sea uno de los temas más olvidables del disco y me pareció un poco cómica esta barra que dice yo soy el dios del trap el rey del trap mufasa ok pero ojo que esto no es todo llegando el último tema del track list municiones nos adentramos en las cavernas de la mediocridad para encontrarnos con un instrumental hiper sosa de corrido que trata de ser un tributo al folklore mexicano pero el tema es la mediocridad en letras mayúsculas la verdad hablan desde la jerga mexicana sobre este estilo de vida de narcotraficantes se plantean como unos fugitivos de nuevo flexeo sobre dinero y su estatus todo lo que nos podemos esperar liricalmente de un proyecto mediocre de anuel y osuna y este realmente podría ser el peor tema que he escuchado en todo el año horrible así que con todos los momentos aburridos decepcionantes y reiterativos que comenté y los pocos destellos de no sé ni siquiera si llamarlo creatividad de temas aceptables que les comenté ya se podrán dar una idea de cuál fue mi experiencia con el disco y miren se los digo así de sencillo no habían expectativas nos entregaron lo que esperábamos este es un disco de parte de dos máquinas financieras en la industria que a esta altura no estoy seguro si se preocupan ni siquiera por ofrecer ideas nuevas porque tratan de crear una fórmula que cautive a un mercado tan pero tan pero tan grande que se terminan olvidando de su esencia como artistas y terminan haciendo temas mediocres tras temas mediocres tras temas mediocres por el lado de la producción también vemos un mínimo de esfuerzo y eso que tenemos figuras como tiny con varios beats en el tracklist pero no hay nada que no hayamos escuchado antes en este disco bro no hay ideas nuevas no hay melodías interesantes no hay versos interesantes la cadencia y el flow es el mismo trato de escarbar en todo el disco tratando de encontrar aunque sea una idea creativa cool pero ni siquiera hay y por eso le voy a dar una puntuación de 3 de 10 a los dioses de anuel y osuna déjenme los comentarios que les pareció el disco suscríbanse comenten denle me gusta activen la campanita toda esa vuelta y nos vemos en la próxima edición